La ganadora de esta competencia, Shake It Out, fue criada en el Aras Abolengo, Stud Chop, Cuidador Isidoro Sanmillán, Jockey Mario Fernández, carrera ganada por tres cuerpos, de la segunda a la tercera, medio cuerpo, tiempo empleado, un minuto con cincuenta y cinco centésimas. Largaron la octava prueba del programa, sobre la distancia de mil metros, sale rápidamente la competencia número uno, por fuera lo va a ser la número siete, muy cerca el cuatro, muy cerca lo va a ser el número doce, a cuerpo viene avanzando la número nueve, más atrás el dos, muy cerca el tres, muy cerca el cinco, está entrando la señal de marcatoria de los 700 metros, hay lucha en la vanguardia, uno por dentro, siete por fuera, disputando la primera ubicación, muy cerca la competencia número doce, a cuatro cuerpos viene avanzando el nueve, a tres cuerpos está la ser la número tres, por dentro el cuatro, más atrás lo va a ser la competencia número dos, a cuerpo en medio el cinco, luego el nueve y el seis que cierra la marcha, ingresan en la recta principal, cuatrocientos metros finales, continúa la lucha en la delantera, el doce por, al lado exterior de la pista, ahora en los puestos de vanguardia, estirando dos cuerpos de ventaja sobre el uno, medio cuerpo este, el nueve, más atrás viene avanzando el siete, luego el cinco, el tres, el cuatro, el dos, más atrás, el seis, el diez, lejos el ocho, desconectada, ciento veinte metros finales, y la número nueve por la otra pista, alcanzó la ventaja sobre el nueve, más atrás el cinco y el tres, pocos metros para el disco, la número nueve con la ventaja sobre la competencia número cinco y doce que disputan la segunda ubicación y cruzaron el disco. Dividendos de octava carrera, a ganador por el número nueve, dos pesos con diez, a segundo uno con treinta y cinco, a tercero uno con quince, a número cinco, a segundo tres con ochenta, a tercero dos con sesenta y cinco, a número doce, a tercero un peso con ochenta y cinco, apuesta exacta, nueve, cinco, veinticinco pesos con sesenta, imperfecta, cinco, nueve, nueve, cinco.